Mi querido Aries, la pasión es desbordante. Soy celosos, impulsivos, apasionante y siempre somos soñadores, líderes y soñadores. Tenemos el amor de un momento a otro y luego se nos va como el viento. Aries, como siempre, casi siempre los Aries están en contradicción en el amor. Cuando no se acerca, se van, se fue, no vienen. ¿Quién será mi príncipe? ¿Cuál será mi nuevo amor? Siempre estamos soñando despierto, Aries. Es momento, Aries, de poner los pies sobre la tierra. Aries, te voy a dar un ritual para que lo hagas en tu casa, para atraer la energía vibrante y cortar la energía cortante que no dejan que tú llegues a ser feliz. Recuérdense, amigos y amigas mías, que este video va a resonar para algunos, va a fluir para algunos, Aries, no para todos. Entonces, lo que no fluya y no resuene contigo, déjalo ir. Y lo que resuene contigo, hazlo, porque te voy a dar un ritual para el amor, para encontrar la persona correcta. Aries, ahí vamos. Querido Aries, vamos a utilizar un saumerio de abre camino para que abra tus caminos en el amor. Y vamos a dar este ritual a San Juan Conquistador. Vas a coger una vela de canela, Aries, sí, una vela de canela para atraer todo lo bueno. En esa vela de canela pondrás tu nombre de arriba hacia abajo. Vas a coger jabón de canela. Irás a la ducha y te dará un baño con jabón de canela del pelo de la cabeza hasta los pies. Y vas a pedir por el amor. Vas a coger la poción de esencia o riego conquistador. Este riego lo vas a tirar por toda la casa, de adelante para atrás, Aries. Sí, sí, lo mismo vas a conseguir la esencia de conquistador y el riego de conquistador. Si no encuentras esta esencia, recuérdate, Aries, que en las tiendas esotéricas puedes comprar la raíz de San Juan de Conquistador. La vas a hervir y te vas a dar un baño con ese jabón de canela. Te vas a echar el baño de San Juan Conquistador de la cabeza a los pies para que todos tus chacres estén activados en el amor, Aries. Sí, sí. Entonces, cuando prendas el somario, recuérdate pedir, Aries, y la vela de canela con tu nombre, Aries. Sí, sí. De arriba a abajo. Pero no olvides, Aries, pasarte la vela por todo tu cuerpo, de arriba a abajo, desnuda, sin ropa. Y después decir esta oración, Señor, sana mi cuerpo, alma y mente. Dame paz y tranquilidad. Ayúdame a sentirme tu paz, gran poder, por todo mi ser. Comprendo a quien difiere conmigo, no me impongo, no me llene de impotencia. Lo que observo en mi entorno es para encontrar el camino que me va a llevar a conquistar el corazón y la prosperidad. Gracias, Padre, que así sea y así será. Tú vas a darte, Aries, este baño con el riego de San Juan Conquistador. Si no tienes esta esencia, vas a ir a una tienda esotérica y vas a comprar la raíz que ustedes ven aquí en la pantalla. Se llama la raíz de San Juan Conquistador. Muchas bendiciones y recuérdense que mi correo es lmlu7 arroba gmail punto con cualquier duda. Para consulta de pago a mi número, más 34-677-122-786. No olvides suscribirte si te están gustando los videos de los signos zodiacales, porque voy a trabajar en ellos a partir de ahora. Así que tendrás que acostumbrarte, amigo mío y amiga mía. Gracias por todos los suscriptores que tengo nuevo hoy, porque yo, como dice una señora en YouTube, yo soy la reina de YouTube, yo soy la reina de YouTube, me lo voy a creer. Recuérdense que todo lo que creemos se hace realidad. Pero yo seré reina de mi canal de YouTube, de Luz Espiritual Prosperidad Infinita. Léeme con W al final. Recuérdense, amigos míos, si les ha gustado este video, denme un like y suscríbase para que pueda recibir mi horóscopo con rituales a partir de hoy. Bendiciones.